Es una noche de locuras que pasará entre los dos Que sube la temperatura hasta que corre el sudor Y ya verás lo que se siente al estar conmigo Tendrás mil caricias y besitos al oído Despierta esa furia en tu interior Y en medio de ese gran temblor Tú me pides más calor y yo te digo A mí cómo me gustas más A mí cómo me gustas más A mí cómo me gustas más Y quiero hacerte el amor Tú y yo, tú y yo Hasta que salga el sol Come on Hasta que salga el dolor Oh, oh, yeah Oh, 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 oh I'm alive Es que tu cuerpo me vuelve loco Cuando te acercas y te toco Tú no paras, yo tampoco Te acerco si estás a lo loco Ay, no te viste Espera un poco Tú eres mi loca, yo tu loco Son muchas horas aquí contigo Para decirte y explicarte que Tú eres pa' mí, yo estoy pa' ti Y solo quiero que tú estés conmigo Yo me enredo en tu pelo Me siento mal cuando no te veo Despierta esa furia en tu interior Y en medio de ese gran temblor Tú me pides más calor Y yo te digo A mí como me gustas más A mí como me gustas más A mí como me gustas más Y quiero hacerte el amor Tú y yo Tú y yo Tú y yo Winchester Bailemos y zumba Yo que te producir Contigo viajo a las nubes Me pones a contar estrellas Te reflejas sobre ellas Eres como la diosa del deseo Cada vez que yo te veo Mi cuerpo pide más y más y más acción Me pide más acción Es el fuego en tu interior Me pide más calor A mí como me gustas más 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 A mí como me gusta más A mí como me gusta más Ah, 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 ah One more time One more time Oh, oh, oh A mí como me gusta más Me gustas más Me gustas más Me gustas más Eurolife